Muchas de las agresiones que se dan en casa no alcanzan a llegar a los hospitales, pues la violencia cada vez va creciendo y convirtiéndose la mujer, la víctima, en una lamentable cifra más de feminicidios en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra comunidad. Durante los primeros seis meses del año, el total de muertes alcanzó el registro de 470 mujeres, 10 por día, de las cuales 111 fueron asesinadas con arma de fuego, 99 con arma blanca, es decir, objetos punzocortantes, y 239 con otro tipo de artefacto y 22 más, de las cuales se desconoce el objeto utilizado. Tenemos un asunto muy grave de feminicidios. En este año hemos alcanzado con los datos que hay al primer semestre del 2019, 10 feminicidios cada 24 horas. Nunca antes a la historia de nuestro país habíamos alcanzado estos niveles de violencia, pero uno de los rasgos característicos desafortunadamente es la mayor saña y crueldad con la que se están cometiendo estos crímenes contra las mujeres, lo cual nos plantea un enorme desafío como sociedad y gobierno, no podemos seguir en estas circunstancias. Y en esto los generadores de violencia en general, pero de manera particular, los hombres, todos tenemos una gran tarea en esto, de no repetir los esquemas de violencia que se dan en contra de las mujeres. Los rangos de edad son en la edad productiva, son entre los 22 y los 35 el mayor porcentaje de mujeres que son violentadas en edad reproductiva, en edad de vida laboral. Y esto también es preocupante, pero no solo eso, también tenemos en rangos de 0 a 5 años una incidencia muy preocupante de asesinatos de niñas sin defensas. Aquí son pocos los familiares que se atreven a denunciar a algunos por desconfianza en las mismas instancias encargadas de procurar la justicia, pues es la impunidad el escudo protector de los asesinos. En julio se cometieron 85 feminicidios en el país, la cifra más alta en lo que va del 2019. Los asesinatos de mujeres por razón de género tuvieron un aumento de 5% con respecto a junio pasado, cuando se registraron 81 denuncias por este tipo de delito. El tema de la impunidad, es necesario seguir coordinando los esfuerzos, tanto con Fiscalía por el esclarecimiento, tenemos en este año cerca de 31, pedimos el esclarecimiento de estos casos y también de todos los anteriores. Es necesario brindar esa certeza a las familias y en materia de justicia y de igual forma a través del Poder Judicial que también simplemente las acciones de justicia en el marco de las atribuciones. Tenemos que continuar trabajando en equipo. Y en el tema de feminicidios, hay que recordar que muchas mujeres que son asesinadas, sus casos empezaron como violencia en el hogar, como violencia sexual. Si se hubiera actuado en eso, a lo mejor se hubiera evitado una víctima más. Pero si vamos a los feminicidios y vemos qué está haciendo la Fiscalía, igual la mayoría están en la impunidad. Entonces ¿de qué sirve decretar una alerta si lo primero que tienes que hacer es que se ataque verdaderamente que la violencia y los sexos no queden en la impunidad? Sin embargo, es la denuncia un paso muy importante para lograr que exista un antecedente del agresor, para que en lo sucesivo se tenga conocimiento de sus prácticas y sea más fácil para las autoridades procesarlo penalmente. Lo triste es que se pone la denuncia y no hay seguimiento. Yo interpuso una denuncia, pero la verdad no le ha llegado la notificación a él. Pues que se haga justicia, porque la violencia no es normal. En México, por desgracia, esta es una realidad de nuestro día a día. Y aunque se trabaje con capacitaciones a los cuerpos policiales, que son el primer respondiente. Uno de los protocolos es el primer respondiente. A inicios de este año, en coordinación con el Instituto de Ciencias Penales, que es quien capacita a elementos del INICIPE, quien capacita a estas áreas de seguridad, se les brindó esta capacitación. A veces son ellos mismos los acusados de ser los culpables de una brutal agresión física y sexual en contra de menores de edad. Tal fueron los casos registrados en la Ciudad de México, el más reciente en Azcapotzalco, acto que despertó la furia de toda una nación que salió a las calles para exigir justicia. El pasado viernes 16 de agosto, la Ciudad de México presenció una de las marchas más grandes que ha tenido en el año. En ella, cientos de mujeres salieron a las calles para promulgarse en contra de la violencia de género, las violaciones y abusos cometidos en su contra, una marcha que fue criticada porque se salió de control con pintas y algunos cristales rotos. Creo que este mensaje se tiene que colocar en su justa dimensión. Las mujeres están hartas de que las asesinen. Me parece patético que tenga que haber este tipo de movilizaciones y de medidas para llamarle atención a la sociedad. No son los vidrios, no son las pintas lo que nos debe indignar. Nos debe indignar que cada día se están asesinando a 10 mujeres en nuestro país. Nos tiene que indignar la situación de violencia tan normalizada y naturalizada en el país, las condiciones de inequidad que tienen las mujeres en muchos espacios y que a pesar de eso, a diario salen a la calle a demostrarnos que tienen capacidad. Que seguramente muchas de estas jovencitas estaban confiando en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en el gobierno de Claudia Chemba y ven con frustración que no han encontrado el eco. No justifico que se violente también las manifestaciones de las mujeres, no me lo explico más bien. No lo justifico porque creo que tampoco debemos nosotros polarizar tanto el país. Ya lo está. Sin embargo, entiendo que fue todas estas decisiones desde el punto de vista erróneas que mostraron poca sensibilidad de la autoridad y con el tema incluso de la violación de la jovencita que también se ve como una cerrazón, como una actitud de restarle valor a todo lo que se viene viviendo en la Ciudad de México, que cada vez lamentablemente viene creciendo el número de víctimas mujeres. Yo creo que todo este contexto donde no encuentran la ley con la autoridad llevó a que se desbordaran las pasiones. Y aunque aún falta mucho por hacer, sí hay instancias que brindan todo el apoyo a mujeres que están sufriendo actos de violencia y lo hacen de manera totalmente gratuita. A veces las mismas víctimas no saben qué hacer, más si son dependientes económicamente de la pareja y hay hijos de por medio. Por miedo, por miedo porque también recibí amenazas de él, que si lo dejaba me iba a hacer algo. Y que si me veía con alguien en la calle, con la persona que según lo estaba engañando, que me iba a matar junto con esa persona. Y después él se iba a también matar. Si tú estás pasando por una situación de violencia por más mínima que sea, acércate a las instancias correspondientes. Llama por teléfono, tus datos y tu llamada son totalmente confidenciales. Hay asesoría jurídica y psicológica gratuita. También refugios temporales y cursos diversos para reinsertarte en el ámbito laboral. Vivir con violencia no es normal. Quiero hacer la invitación a las mujeres que están empoderadas, para que volteen a ver al resto de las mujeres. No todas están en esta condición. Yo creo que tienen que emprender a empezar a hacer la tarea. En nuestros nuevos gobiernos estamos hablando de una paridad total. Estamos hablando de mujeres que están en las regidurías, de mujeres que están en las diputaciones, de mujeres que están en las alcaldías. Hay mujeres que en este momento están siendo despedidas por su condición de mujer. Hay muchas víctimas de violencia sexual. Tienen que ocuparse de eso. Que nos alegra que haya más mujeres en los servicios públicos, pero nos preocupa que no estén haciendo la tarea. Hay un exhortarla a que se comprometan con el resto de las mujeres. Yo para que en cada uno de los municipios del Estado nos ayuden a difundir que hay instancias municipales de la mujer, que está el Instituto Sinaloense de las Mujeres para dar ese acompañamiento gratuito. Para dar la atención psicológica de expertas, psicólogas y psicólogos. El acompañamiento de abogadas y de abogados y también el trabajo social. Esta es una tarea de obra humana. A diferencia de una calle de pavimentación, un alumbrado donde podemos decir en dos meses va a estar listo, en tres meses. La obra humana vamos a sembrar ahorita y vamos a tardar en ver, pero vale la pena dar el primer paso. Que salgan, que salgan de ese círculo de la violencia y que pidan apoyo, que pidan apoyo y que se den cuenta de que las mujeres valemos mucho, valemos mucho y merecemos ser respetadas y valoradas. Soy Omar Lizárraga y los espero en la próxima entrega de Claro y a Fondo.